Raimundo Cruz, entrevista a... José Antonio, muy buenas tardes, Raimundo Cruz, un saludo afectuoso desde la Ciudad de México, a 50 ciudades del país, donde lo que queremos es que toda la República Mexicana le entre al Teletón. Muy buenas tardes. Raimundo, muchas, muchas gracias por esta gran oportunidad a través de Raza y 620 AM. Te agradezco muchísimo, es una gran oportunidad para toda la gente que apoya al Teletón, porque este año, como tú bien sabes, hemos cambiado la forma en el Radiotón, en el cual tenemos estos dos días promocionando el Radiotón. Todas las estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, de costa a costa y frontera a frontera. Es un placer estar contigo porque esta es una oportunidad de que digamos a la gente que este es el año de los amigos del Teletón. ¿Qué edición del Teletón es y cuánta lana hay que juntar? Ah, muy bien. Este es el 18 evento del Teletón. La meta son 473 millones más un peso y pues vamos ahí batallando, ¿verdad? A la fecha llevamos 15 millones 500 mil pesos alrededor de la meta y bueno, hay que trabajar fuerte para que arranquemos a las 10 y media de la noche con toda la batería. Algo importante, el país, bien lo decía el licenciado José Antonio Dorbecker Castillo, que la situación política social del país, pero el Teletón en este año, como si se hubiera contagiado, no se salva del escándalo. Algunos han dicho que no, que el Teletón, que sí, que no, que lleve, que trae. ¿Qué le decimos a la gente para que esclarezcamos dudas? Mira, qué interesante esto que planteas. Me das la oportunidad de aclarar que toda la sociedad hemos construido 21 centros de rehabilitación para aclarar que son obras tangibles, ¿verdad? Y un centro de rehabilitación, un hospital infantil Teletón de Oncología de calidad mundial a nivel de los tres primeros hospitales en el mundo. Apenas tiene un año y no dudemos en que se convertirá en un hospital de referencia internacional. Un centro de autismo Teletón, una fábrica de pelucas oncológicas, una universidad donde ya han egresado más de 500 estudiantes en las licenciaturas de terapeuta física y ocupacional. Jamás hemos pretendido nosotros sustituir la labor del Estado. Complementamos la labor del Estado. La necesidad es tan grande que necesita de todos. Yo supongo, sí, que... Imagínate en mi hogar, que dijera yo, o mi esposa, mis hijos, bueno, pues tú eres el proveedor y tú te encargas de todo. No, mi esposa trabaja, mis hijos trabajan. Se trata de que entre todos resolver las situaciones. Yo creo que es lo importante en esta mención que el Teletón necesita de todos. También han dicho algunas personas que, de todos modos, ¿para qué damos ahora sí que la población en general, si las grandes firmas al fin y al cabo, al final, le meten toda la aduana que sea necesaria para alcanzar la meta que se trazó desde un inicio. Esto es una falsedad, pero brutal, ¿no? Sí, en efecto, gracias por mencionar esto. Yo tal vez hubiera omitido, se me hubiera olvidado mencionar esto. Pero es muy importante. Cuando, obviamente, llega una empresa con un cheque importante, ¿verdad? En cantidad, en número, es una empresa. Pero no, pero la suma de las empresas es el 30% de la recaudación total. El 70% está en manos de la sociedad. La gente dice, ah, pues el Teletón siempre llega a la meta. Teletón ha sido ejemplo lo que hacemos en México para el mundo entero. Así como somos ejemplos en algunas cosas para bien, digo, algunas no nos gustaría hacer el ejemplo para mal, pero creo que también hay que ponderarlo para que la gente dimensione lo que ha conseguido el Teletón. No solamente en México, sino a nivel mundial. Sí, el Teletón está certificado. Todos los centros de rehabilitación por una firma internacional, el CARF, por siglas en inglés, que hace que, da la garantía de que lo que ahí se hace es de calidad mundial. También estamos certificados por el Consejo de Salud Nacional, ¿sí? Estamos ranqueados en Great Place to Work, en los primeros sitiales desde hace seis años. La verdad es que es un trabajo de muchos años, muchos colaboradores, mucho amor y mucha ciencia para hacer que esto funcione. Yo no sabes cuánto agradezco en nombre de todos los niños, todas las familias del Teletón, el que Raza nos dé un espacio, el que nos pongan ustedes en todas situaciones, nos abran esta cosa de resonancia para poder decir lo que, acompañar lo que tú has dicho, porque realmente quisiera acompañar lo que tú has dicho. Nosotros creemos que ustedes, la gente que está en la radio, el locutor, y no lo digo yo, me lo dijeron en Estados Unidos, los locutores de la radio no tienen audiencia, tienen feligreses. ¿Qué les decimos a las personas que nos están escuchando en estos lugares? Que trabajemos todos, unidos, para seguir construyendo. Que todos trabajemos en estos días para tener algo digno, algo noble, algo bueno que anunciar. Los mexicanos tenemos enormes reservas morales y las vivimos. Y esas creo que no son como el petróleo, y esas espero que nunca se acaben, y que al contrario, se sigan fortaleciendo y creciendo día a día. Trabajo y comunicación, necesidad de José Antonio Dorbequer Castillo, muy buenas tardes. Te agradezco mucho, apreciado Raimundo, muchísimas gracias Raimundo Cruz, gracias a la 620 AM y a toda la cadena RAS.